Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la segunda competencia de la tarde de hoy. Prueba infernal por 200 puntos. Recordemos que ya el equipo rojo se llevó la primera competencia de la tarde de hoy. Y hoy aparte la victoria tiene un bono adicional. Ese bono es que ustedes entrando a telemetro.com van a poder darle una inmunidad a algún miembro del equipo ganador de la tarde de hoy. Dani hizo su primer intento. Hizo un lanzamiento, pero falló al momento de realizarlo. También lo hizo de esa misma manera Bosi. Y tienen que volver a intentar una pasada adicional. Tienen que enganchar una bolsa de peso. Luego subir la estructura y hacer un lanzamiento. Luego de recoger la bolsa de peso. Hacer un lanzamiento desde la parte alta. Y la parte más complicada obviamente es tener la puntería necesaria en el lanzamiento. Acá Dani con posición favorable hace el lanzamiento. Y efectivo lo hace Bosi también. Ahora ambos vienen regresando, pero Bosi por allá tuvo complicaciones con la soga. Tenía que dejársela en posición a su siguiente compañero de equipo. Primera campanada del equipo Escarlata y Selle Deniz. Y con la campanada amarilla sale Lisset. Oye Marcos, yo recuerdo a alguien que se convirtió en héroe en esta misma posición por el equipo rojo. Y está de vuelta aquí en el campo de batalla. Nada más y nada menos que Ana Orna. En la primera temporada da la victoria en esta misma posición, pero con pelotas de fútbol. Al equipo rojo y le ganó a Patrick ese día. Ay Dios mío. Ese es el famoso día de la X con la mano. Pero no vamos a recordarlo. Deniz lo hace muy bien, pero falla. ¿No? Sí. Falló Deniz. Falló Deniz en este momento. Está buscando la arena para regresar a la parte superior. Intentar encestar de nuevo. Lisset lo logra y esto da la ventaja en este momento. A la fiebre amarilla le da paso al próximo competidor que es su capitán Eduardo. Que muy rápidamente va subiendo la escalera. Está enganchándose con el mosquetón, subiendo la escalera y va a tratar de poner otra bolsa de arena en el objetivo. Para así poder llevarse la segunda prueba de la tarde de hoy. Tiro Deniz y lo logra. Y esto empareja las cosas solamente en el marcador. Porque ya vemos que Eduardo también hace lo mismo por allá por parte de la fiebre amarilla. Campanada para el equipo rojo. Sale Ricky que tiene un reto muy interesante con otro competidor. Ya lo han visto los que nos siguen en las redes sociales con el señor Mr. T. Vamos a ver en qué queda esto. Y sale Luli por parte del equipo de la fiebre amarilla enganchándose con el mosquetón. Tratando de mantener esa pequeña ventaja, Marco. Así es Alexis. El equipo amarillo está tratando de mantenerse adelante luego de la primera victoria del día por parte del equipo rojo. Y está por allá Ricky intentando pero falló. Mientras tanto Luli está en posición. Vamos a ver el lanzamiento. Lo hace y efectivamente logra colocar esa bolsa dentro del tanque. Y siguen despegándose los amarillos. Pero la noticia importante del día de hoy pues campeón de campeones. Es el reto que se avecina. Y no es cualquier reto. No son simples campeones de otros callecines de Panamá. Pues acá tenemos un tricampeón. Sí, los demás son campeones. Los que vienen hay bicampeones, tricampeones de distintos países. Allá no solamente hay mujeres que han ganado un campeonato. Hay mujeres que han ganado en distintas ocasiones. Han resultado ser las vencedoras en sus países. Y van a venir acá a medir fuerzas con los mejores de nuestro país. Campeón de campeones muy pronto en Calle 7, Panamá. Campanada por parte del equipo rojo. Se está acercando. La oportunidad ahora es para Ana. Mientras que se prepara por allá la nutria de agua dulce. El señor campeón actual de Calle 7, Panamá. Alejo del equipo amarillo. Mientras que la pequeña gigante está ya en posición para realizar el lanzamiento por parte del equipo rojo. Con cuatro minutos, con siete segundos ya han transcurrido de esta competencia. Alejo efectivo. Oye, los amarillos han venido con ganas de llevarse la victoria. Pero Ana lo hace bien. Recordemos que esta chica ha demostrado sus capacidades deportivas en muchísimas ocasiones. Tiene talento para este tipo de competencias. Y está sumando efectivamente sin cometer errores. Campanada por parte de Ana. La oportunidad es para Adrián. Mientras que la campanada amarilla le ha dado oportunidad a Nancy. Hubo mucha polémica en la primera competencia con la pasada de Nancy. Lo cierto es que el equipo rojo se llevó los 100 puntos de esa primera competencia. Y acá están tratando de alcanzar ahora al equipo amarillo que va liderando. Cinco campanadas para los amarillos contra cuatro de los rojos. Y Adrián hace lo que necesita el equipo escarlata. Con Luka viene esa bolsa y Nancy falla. Ese es el momento que esperaba el equipo escarlata. Se vuelve a empatar la competencia. Y Caro ahora con la oportunidad de darle la ventaja a el equipo rojo. Los amarillos N. La misma posición. Caro está un poco más adelante. Nancy que ya engancha. Ahora la concentración y la puntería dependerán de estas competidoras para ver quién se va adelante. Problemas por allá. Problemas con la estructura del equipo amarillo. Nancy tardó un par de segundos mientras que Caro cómoda. Lista para hacer el lanzamiento. Le dice que con calma. Suelta un poquito allá de soga. Pide soga para poder colocarse en posición cómoda. Hace lanzamiento. ¡Uy! ¡Falla! Y ahora la oportunidad es para Nancy. Nancy podría permitir entonces que el equipo amarillo se vuelva a ir adelante. Ya está en posición. La competidora de la fiebre hace el lanzamiento. ¡Vuelve a fallar, señoras y señores! Y dificultades para ambas competidoras. Esta competencia está muy cerrada, complicada para todos. Pero Nancy tenía que dejar a la soga en posición. Tuvo que volver a subir para desenredar la soga. Y eso lo aprovecha Caro entonces para colocarse en posición nuevamente. Subir la bolsa de peso e intentar otro lanzamiento. Este es un empate, señoras y señores. Seis minutos y 27 segundos han transcurrido. Nancy enganchando la bolsa. Caro. Que va a ser el lanzamiento. Aquí viene el momento. Se prepara. Se concentra. Pira. ¡Y falla nuevamente! El equipo amarillo ahora tiene la oportunidad de irse adelante. El marcador empate. Cinco para ambos equipos. Y Carolina se está preparando. Nancy haciendo lo suyo. Y atención, esto se pone interesante porque entramos en el último minuto de competencia. Y ahora Nancy con la oportunidad. Va a ser el lanzamiento. Importante lo que ocurra para el equipo amarillo con este lanzamiento. ¡Falla! Nuevamente. Y Caro ahora ya tiene enganchada la bolsa de peso. Depende de la competidora que está ahora en el campo de batalla. La victoria o no de su equipo. Carolina estaba enredada con la soga. Tiene que desenredarse. Lo hace bien. Mientras que Nancy está en posición. Esto está en empate, señoras y señores. Quedan 30 segundos de competencia. Aquí la primera a anotar le va a dar la victoria a su equipo. Obviamente tiene que dar la campanada también para que pueda llevarse los 200 puntos. Ya sea el equipo rojo o el amarillo. Carolina haciendo lo suyo. Desenganchando. Nancy también en posición en este instante. Caro que se prepara. Se concentra. Hace un par de balance con el brazo. Hace el lanzamiento. Viene la bolsa. ¡Y entra! Ahora tiene que dar la campanada. Nancy que se prepara para hacerlo. El tiempo se concretó pero todavía no hay campana. También lo hace Nancy. Tiene que dar la campanada, señoras y señores. La primera en dar la campanada le va a dar los 200 puntos de su equipo. Carolina que se desengancha. Y en este momento el equipo ganador de la segunda competencia, señoras y señores. Es el equipo rojo. Y vámonos con el propio Cobar.